LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un nuevo programa, un nuevo capítulo donde nos espera una invitada con la que evidentemente aprenderemos cómo afrontar el cambio sin miedo Sin duda, estamos ante una época de muchísimos cambios en muchísimos aspectos y es un alto grado de incertidumbre el que nos toca vivir y es por eso que hoy traeremos una serie de consejos unas recetas, si se nos permite precisamente para poder afrontar todo ello con toda la entereza del mundo David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, fíjate que ya primer podcast del mes de octubre ya han pasado 10 meses o van a pasar 10 meses Quedan dos, o sea, ánimo a todos los que nos escucháis a los inspiradas e inspiradas solo nos quedan dos meses de 2020 así que, bueno, tres en realidad nos quedan tres pero bueno, ya estamos empezando el 10 con lo cual... Tendríamos que proponer unas campanadas de fin de año de LUNES INSPIRADORES Sí, yo creo que este año todo el mundo vamos, va a celebrar el cambio de año más que nunca Con chupitos, más que con uvas, ¿no? Pues bueno, en este caso ya sabéis que evidentemente aquí con una sonrisa afrontamos cada semana e inspirándonos con nuestras invitadas e invitados hoy nos espera Marian Gil ¿Cómo estás, Marian? Hola, muy bien encantada de estar con vosotros Bienvenida y gracias por acompañarnos en nada pues hablamos de tu libro Tiempos Difíciles que como nos has contado está teniendo un éxito en ventas extraordinario por lo cual pues te felicitamos ahora y te volveremos a felicitar luego llega el momento ahora como siempre antes de empezar de pues repasar cuál es el reto líder de esta semana, David Pues muy bien, mira esta semana tenemos un reto yo creo que es difícil pero que tenemos que coger el hábito y empezar a practicarlo y se trata de preocuparnos poco por lo que pasa, ¿no? Cuando nos preocupamos quiere decir que estamos sobre todo viviendo en el futuro, ¿no? lo que va a pasar lo que va a venir y este año más que nunca hemos aprendido que pueden pasar cosas que nos sorprenden pero la reflexión para mí es decir, oye ¿por qué preocuparte? ¿no? Si por un lado si al final lo que te preocupa no acaba pasando pues has estado unos días o unas semanas preocupado por algo que luego no te ha afectado y si acaba pasando lo que temes pues hombre has estado preocupado más tiempo del que deberías, ¿no? Ya te preocuparás cuando ocurra así que esta semana se trata de esforzarnos intentar que aquello que nos preocupa pues bueno lo dejemos pasar no nos enganchemos con esa idea de estar todo el día preocupados y nos relajamos un poco e intentamos vivir el presente Maravilloso y es que tú comentas que es complejo que es difícil el reto pero es que ya no sería un reto si fuera fácil en este aspecto así que ya sabéis nuevo reto líder de esta semana apuntároslo y evidentemente tenerlo muy en cuenta que es importante que le deis feedback a David en sus redes sociales que comentéis evidentemente cómo estáis llevando a cabo todos estos reto líderes y cómo impacta en vuestro día a día ya solo no solo en lo personal sino también como no en lo profesional ahora sí vamos a empezar con la charla con María Gil que evidentemente pues empieza por saber qué supone para ella el primer día de la semana Marían ¿qué es para ti un lunes? Pues para mí un lunes es un día como otro cualquiera la verdad que a mí no me supone un gran esfuerzo que sea que sea el lunes sí que es verdad que por ejemplo me gustan más los viernes por la tarde pero en cuanto al lunes para mí es un día que es como un martes un miércoles un jueves para mí los lunes me gustan Oye los viernes tarde pueden ser muy inspiradores sin duda y estamos absolutamente de acuerdo con eso y seguro que con David también vamos como siempre antes de hablar de tu libro pues saber exactamente pues tus orígenes algo que nos encanta saber siempre de nuestros invitados David Sí oye me quedo con esta idea a mí los lunes me gustan que es hombre el objetivo de lunes inspiradores es atraer a personas como tú pues que disfrutáis de cada día que tenéis historias que inspiran y que nos ayudan a reflexionar y a mejorar cada día y en ese sentido pues también daros gracias a todos los que nos escribís y nos mandáis mensajes porque bueno cuando vemos que lunes inspiradores os ayuda evidentemente todavía tenemos más ganas de traer a súper invitados como Marian pues nada Marian empezamos con un poco tu trayectoria profesional a mí me gusta mucho siempre pues oye sois personas que a nivel personal y profesional pues has tenido un éxito estás haciendo lo que te gusta y esto para mí muchas veces tiene que ver con la educación o tu forma de pensar y creo que es interesante pues conocer el tipo de educación que recibiste en casa cuando eras joven cómo eras cómo fue un poco tu evolución profesional luego nos contarás tu trayectoria en una empresa importante de la construcción cuéntanos un poco de pequeñita cómo eras y cómo te educó tu familia bueno pues yo vengo de una familia trabajadora de un barrio obrero en el que mis padres hicieron todo por nosotras por mi hermana y por mí para que tuviéramos una excelente educación incluso estudiéramos una carrera una carrera universitaria de hecho somos las primeras de la familia que conseguimos una carrera universitaria y eso se lo debemos a a mis padres que hicieron todo el esfuerzo porque porque lo hiciéramos y yo tuve una infancia en un colegio en el que estuve desde cuando en aquel momento eran maternales que era lo que la guardería hasta Cone para salir a la universidad y fue un momento muy bonito fueron momentos también duros porque eran muy exigentes pero fue un momento muy bonito y la verdad es que yo estuve también me ayudó mucho que pertenecía al club de atletismo y salíamos a hacer deporte fuera yo soy de Zaragoza y salíamos fuera de nuestra ciudad a hacer deporte y eso fueron unos años maravillosos porque hacías deporte pero también hacías cosas diferentes estoy hablando de los años 80 vale que en aquel momento no era tan tan normal como ahora viajar tengo incluso relación con mis profesores de GB y bueno hace poco les escribí para decirles que había escrito el libro porque sé que ellos están están muy contentos de también de de cómo me está yendo y fue eso fue una una época pues muy bonita tengo todavía mis amigas de toda la vida desde el colegio además de las que he ido haciendo en el camino en la universidad en trabajos y y en en todo mi recorrido pero ya te digo de unos valores de crear en nosotros de ser una familia eh muy comprometida también con como muy familiares de saber que tenemos que esforzarnos que no nos ha llegado nada nada regalado por los orígenes que que veníamos y que y que gracias a ello pues 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 es me emociona y todo de de reconocer a mis padres el esfuerzo que han hecho porque porque nosotras tengamos lo que hemos conseguido claro que sí esto hay que ponerlo en valor el esfuerzo de de los padres para que puedas luego desarrollarte oye tú estudias relaciones laborales era algo que bueno era de vocación porque yo normalmente cuando pienso en relaciones laborales al menos en su momento ¿no? cuando tenía antes de ir a la universidad no te hubiera sabido describir exactamente en qué consistía la carrera ¿no? ahora quizá un poco mejor cuéntanos cómo llegas a relaciones laborales y luego cómo te especialistas en el mundo de la empresa vale pues mira yo estudio en aquel momento se llamaba graduado social o sea era una diplomatura que tenía hasta un nombre muy feo y luego ya ya sé la diplomatura se cambió a relaciones laborales pues yo mira llego allí porque no sé qué estudiar no no tenía muy claro qué qué carrera hacer sabía que quería hacer carrera porque era como que era lo que me había planteado durante toda toda mi vida y era un reto también como te he dicho era un reto familiar yo soy una mujer de muchos retos como escribir el libro que ha sido un reto entonces nada sinceramente y desde mi honestidad que soy así lo hice allí lo hice por descarte no sé no sé si me suena muy bien pero es la realidad bueno pero oye fíjate que al final relaciones laborales aunque tiene una parte muy técnica también tiene un componente de personas y al final es a lo que te estás dedicando tú es ayudar a las personas a cambiar y a desarrollarse y sobre todo en el entorno empresarial con lo cual aunque lo hicieras por descarte claramente había algo en ti que decía oye yo tengo que ir hacia esta dirección que es lo que me gusta y se me da bien fíjate que yo no creo en las casualidades sino en las causalidades y cuando te empiezas a hacer un poco de reflexión sobre esto es verdad fue por descarte pero luego fue algo que tenía que llegar para algo entonces entonces es esto es en ese momento fue porque no tenía muy claro qué hacer y después fue algo que sí que te enfoca a lo que realmente es un poco voy a decir algo que no me gusta porque no no soy muy como muy espiritual no soy nada de eso pero sí que es verdad como al final tu propósito ¿no? tu propósito en estos momentos mi propósito en estos momentos es acompañar a las empresas desde las personas que integran las personas desde las o sea acompañar a las personas a las empresas desde las personas que integran a las empresas para hacer ese cambio para hacer esa transformación para ser mejores empresas y fíjate como todo todo al final se va alineando como al final todo se va se va estructurando y la verdad es que que al final es esto es un poco las cosas que te pone que te pone la vida o que tú coges sin querer unas las coges queriendo y otras no y como al final todo va por el camino que tú quieres enfocar sí y sin ser espiritual pero al final es una es puramente un tema de lo que a ti te motiva y normalmente tú lo que acabas haciendo es lo que está relacionado con tu propósito porque de forma natural pues uno tiende a hacer aquellas cosas que ve que uy aquí tengo feeling esto me gusta voy a hacer más de este tipo de actividades y por lógica pues te acabas llevando hacia tu propósito vital oye y cuéntanos tú acabas la carrera y claro estamos hablando que acabaste durante los años 90 me imagino principios mitad de los 90 ¿qué te planteas al acabar la carrera? porque bueno pues tú ahora tienes tu propio proyecto no eres emprendedora pero entiendo que en ese momento que además la educación estaba muy relacionada con lo de buscar un trabajo para toda la vida cuéntanos ¿qué pensabas y cuál fue tu paso profesional? pues mira yo primero estuve haciendo pues algunos pequeños trabajos esporádicos como puede ser en unos grandes almacenes lo típico para navidad y verano tener un poco de experiencia y conseguir algo de no sé de salir al mercado laboral y ver lo que es y nada más terminar la carrera se me presenta la oportunidad de trabajar en una gran constructora aquí en Zaragoza entonces para mí es un un gran paso un gran paso y y entonces yo estoy durante ocho años como yo vengo de la rama de administración ¿vale? pues pertenezco al departamento de administración y estoy durante ocho años trabajando trabajando en la empresa y llega un momento en el que yo quiero crecer y en esa empresa pues no no había muchas posibilidades de crecer pues era una delegación que pertenecía a unos servicios centrales estaban como muy estructurados y no había posibilidades de crecer entonces en el 2000 se me presentaba la oportunidad de irme a otra a otra gran empresa del sector también de la construcción y en esta empresa sí que aquí de verdad disfruté durante 10 años disfruté muchísimo porque encontré una familia que todavía hoy siguen estando mis compañeras seguimos teniendo mucha relación encontré un lugar en que las empresas se podía estar a gusto en las que en la empresa había más allá de lo que podía ser solo trabajo y la verdad es que estoy muy agradecida porque en esa empresa tuve reconocimientos y en esa empresa fui como teniendo esos ascensos que en la otra primera quería conseguir y tenía esa barrera esa barrera que era infranqueable entonces durante 10 años estuve allí yo quería haberme jubilado en esa empresa pero mira llegó un momento en el 2012 en el que estábamos en plena situación de crisis que además el sector de la construcción fue una crisis una de los sectores más afectados que vivimos y de repente pues mira un día estaba por el pasillo tuve una intuición y digo sabía que había posibilidades de salir de la empresa te daba la empresa te daba te daba opciones y llamé a la puerta de recursos humanos y me podía subir a esa a esa opción y me dijeron que sí y me pegué dos días llorando porque mi corazón me decía que me fuera y mi cabeza que no me fuera y yo soy una mujer de intuiciones además cuando hablemos del libro hablaremos de los siete pasos y el primero es intuición y me pegué los dos días llorando simplemente porque la decisión la tenía que tomar yo y bueno hablé con mi marido mi marido me apoyó mucho eran momentos muy difíciles para irte de una empresa que además estabas bien bien posicionada y que además se estaban destruyendo muchos puestos de trabajo en España pero bueno salí decidí y dije bueno y ahora qué hago pues ahora me reinvento y es entonces cuando llegó el momento de formarme como como especialista en acompañar a personas desde el coaching desde la inteligencia emocional desde la programación neurolingüística y la evolución fue de empezar con procesos de coaching personal a luego profesional y luego empresarial yo siempre me defino que soy una mujer de empresa y como tal yo disfruto mucho trabajando con las empresas yo he estado 18 años en la empresa y me encanta entonces esa ha sido mi evolución pero os la he contado con mucho detalle no sé si me este vivo fantástico a mí de hecho me interesa mucho ese momento esa corazonada que tienes tú por qué crees que se produce es decir porque dices oye me tengo que ir de aquí es más por la situación que veías global de la compañía y el futuro o es porque sentías que tu momento pues ya estaba ya tenías que cambiar de actividad porque además tiene que ver con lo que nos vas a contar luego del cambio al final tú decides cambiar en un momento en lo que efectivamente como dices era muy arriesgado cambiarse porque tampoco estaba creando tanto empleo en España y al revés se estaba destruyendo con lo cual pasabas de tener una seguridad me imagino lo que tus padres siempre te habían deseado para ti y pasar a la incertidumbre de no tener un empleo estable y empezar a crear tu propio proyecto pues a veces tenemos esas corazonadas y no las escuchamos porque tenemos miedo yo utilizo mucho la metáfora y la figura que usamos en coaching el saboteador que son esos pensamientos negativos que no te dejan avanzar entonces tú a veces sientes un pellizco pero enseguida lo apartas porque ¿a dónde voy? con la que está cayendo y además esa era la frase de hecho yo tenía jefes que unos me dijeron que era muy valiente que otros me decían que era un inconsciente porque además la empresa hizo porque me quedase ¿vale? la empresa hizo porque siguiesen el proyecto y porque ellos confiaban en mí ¿por qué llegó la corazonada? ¿por qué llegó la intuición? pues es que Edu, David y a los oyentes solo os puedo decir porque creo que era mi momento creo que era mi momento que sentía que era una salida no me lo había planteado tampoco yo decidí salir en dos días pero el rumrum lo tuve semana y media semana y media dos semanas hoy sé que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida el camino fue duro pero pero estoy muy agradecida a esa valentía que tuve y a ese acompañamiento de de mi marido que bueno pero fíjate que lo hiciste en poco en poco tiempo la decisión yo que he trabajado muy poquito tiempo pero bueno digamos no siendo emprendedor hace ya muchos años que emprendí pero yo recuerdo cuando no sé si te pasó algo parecido pero cuando yo me fui de la empresa donde trabajaba que era mi primera experiencia laboral y trabajaba como ingeniero y recuerdo justamente el responsable de personas que en ese momento se le llamaba recursos humanos pues nada yo tenía en ese momento 24 años y él debería tener pues 40 y largos no llegaba a 50 y recuerdo como las humildades que se me quedó grabada decir ostras yo tuve un momento que también quise emprender pero no lo hice y estaba ese remordimiento de decir ostras a veces me he arrepentido de no haberlo hecho y yo creo que esto es algo que deberíamos de bueno de tenerlo como muy presente de cuando tenemos esas corazonadas que tenemos que hacer otra cosa pues escucharlo escucharnos y no perder el miedo y ahí ya si quieres enlazamos un poco con el libro tiempos difíciles para que nos cuentes también los pasos que tú marcas en el libro esos 7 pasos y las ideas que te pueden ayudar a gestionar este cambio y este momento que vivimos que como bien dices tú en el libro al final la vida es cambio constante y bueno esa idea que teníamos de que estabas en un trabajo para toda la vida y esa seguridad pues parece que nos va a costar tenerla a ver es que es la realidad estamos acostumbrados a vivir en nuestra zona de confort a vivir en lo que conocemos a sentirnos protegidos pero la realidad es que no no existe esto solamente yo trabajo mucho con instituciones públicas también hago formaciones y hago charlas y estoy en un programa de emprendimiento para jóvenes y ahora lo que les digo es que ahora mismo solo tienen seguridad los funcionarios que tampoco sabemos dentro de un tiempo la seguridad se supone que sí pero las cosas están cambiando tanto entonces esa sensación cuando emprendes de vacío esa sensación pues se pasa se pasa pero pero es también muy bonito porque cuando tú descubres tu pasión es es más fácil es más fácil de llevar y ese entorno en el que estamos viviendo mira los que nos dedicamos a la transformación en las empresas ya sabíamos desde hace unos cuantos años ya sabíamos que el cambio estaba llegando y el cambio se estaba quedando para se había llegado para quedarse de hecho se manejaba mucho el acrónimo buca que significa en inglés que vivimos en un entorno volátil e incierto es un acrónimo en inglés como digo entonces lo voy a decir en español ¿vale? es volátil es incierto es complejo y es ambiguo y eso ya lo sabíamos ya había empresas que ya lo estaban empezando a entender ¿qué ocurre? que con el COVID nos hemos dado cuenta toda sociedad o sea ha sido como un baño de realidad que has dicho es que el cambio ha llegado sí o sí pensar todos los oyentes ¿dónde estabais el fin de semana del 5 de marzo del 6 de marzo del 7 de marzo? o sea yo lo tengo muy claro nos habíamos ido con la familia que mis padres habían hecho una celebración y estábamos en Zaragoza el 5 de marzo es fiesta y estábamos de puente y a la semana siguiente todo cambió ¿qué te quiero decir con esto? que el cambio ha llegado para quedarse quien antes lo acepte y lo asuma mejor la certidumbre que creemos que existe está desapareciendo entonces lo que yo trato en el libro es todo esto es como el proceso de cambio es necesario en cualquier proceso de cambio es necesario pasar por unos pasos que son difíciles algunos son complicados pero también sé que cuando los pasas hay magia ¿por dónde empezamos? ¿cuál es el primer paso que hay que dar? mira yo lo he llamado intuición bueno yo siempre trabajo la gestión del cambio desde dónde estoy hasta dónde quiero a dónde quiero llegar ¿vale? entonces hay desde dónde estoy como empresa como organización como equipo como profesional incluso como persona entonces cuando tú detectas dónde estás el primer paso es esa intuición que te puede venir por esa ese gusanillo de querer hacer cosas diferentes o esa obligación ¿no? entonces el primer paso yo lo llamo intuición porque desde la intuición escuchar nuestras vibraciones positivas nos ayudan a muchas cosas ¿cuántas veces hemos pensado uy esto yo ya lo había pensado si lo hubiera hecho fíjate este lo ha conseguido y si yo lo hubiera conseguido si yo lo hubiera hecho porque ya lo pensé ¿no? es escuchar esa parte la intuición lo que pasa que en occidente no estamos acostumbrados a escucharnos ¿no? pero la intuición son señales que te dan mucha mucha información ¿cuántas veces una intuición ha hecho que nos salvásemos de un peligro ¿no? entonces es importante escucharnos esa parte que son vibraciones positivas también es verdad que a veces si se nos cuela el miedo pues podemos interpretar mal la intuición ¿no? pero si somos conscientes de escucharnos bien nuestro cuerpo nuestras sensaciones ese hormigueo que encontramos en el estómago pues esa es la intuición el segundo para mí es muy importante la decisión ¿qué ocurre con la decisión? tú puedes estar decidiendo o no hacer el cambio tanto si actúas como si no estás decidiendo con lo cual siempre decides al actuar o no actuar decides la decisión es importante cuando la tomas no ponerte excusas ni justificaciones y si en algún momento te llegan esas excusas o esas justificaciones es seguir creyendo en el propósito del cambio aquí antes hablábamos del cambio o sea del cambio y del propósito y es muy importante cuando tú quieres cambiar buscar cuál es el propósito por el que quieres cambiar porque no lo puedes perder en ningún momento porque vas a tener bajones ¿vale? una vez que tú has decidido hay que atreverse no es tan fácil atreverse es cuando sales de tu zona de confort cuando tienes que hacer cosas diferentes a las que estás haciendo aquí es cuando llega el miedo cuando hay resistencia al cambio cuando tu saboteador te dice que para qué quieres cambiar con lo bien que has llegado hasta aquí vuelvo a repetir el saboteador son esos pensamientos negativos nuestros que no nos dejan avance Mariel y perdona que te corté pero tú en el libro que vamos ahora por el paso 3 además también das ejercicios prácticos ¿no? que creo que los puedes descargar no sé si puedes comentar algún ejercicio práctico que pueda servir pues a nuestros inspirados e inspiradas para decir oye pues si estás dudando en este cambio a ver si les puedes compartir alguno de los ejercicios y luego evidentemente esperamos que todos os compréis el libro que está muy bien estructurado o sea tienes como los pasos que yo creo que fíjate que un libro como el tuyo es que ayuda muchísimo porque está muy estructurado pero luego a las personas les cuesta mucho dar estos pasos ¿no? es como que necesitan un empujón ¿no? y luego pues esa ayuda de un coach para dar un salto a ver si nos compartes uno de los ejercicios que sean prácticos y así ya nuestros inspirados e inspiradas tienen algo en que trabajar esta semana muy bien lo primero es que todo el que quiera no hace falta que se compre el libro si se lo compran el libro pues mira mejor les va a ayudar les va a ayudar la guía está disponible en Amazon en formato digital y en formato y en formato físico lo que quiero decir es que este cuaderno se puede descargar aunque no se compre el libro en las primeras si tú entras en Amazon en la primera parte del libro lo he dejado en la primera parte en lo que sale de muestra en Amazon para que todas aquellas personas lo descarguen no lo he puesto al final como regalo al lector que también sino como a todas aquellas personas que quieren hacer al cambio con lo cual vaya esto por delante para que para que sepan que pueden tener esta guía ¿vale? ¿qué podemos por dónde podemos empezar? pues tres preguntas de reflexión ¿dónde estás en este momento? cuando digo dónde estás en este momento es también qué te gustaría cambiar qué no te gustaría cambiar dónde estás a gusto no es hacerte como una radiografía de todos tus aspectos si quieres o de algunos en concreto pues en el área personal en el área profesional y reflexionar sobre dónde estás en este momento como he dicho antes dónde quieres estar es muy importante que te pongas objetivos cuando nos ponemos objetivos deben de ser bajo el acrónimo SMART ¿qué significa? que para que un objetivo se cumpla debe de tener cumplir estas variables que sea específico que sea medible que sea alcanzable que sea realista a la vez que retador y que sea con una fecha y después es ya como la estrategia qué pasos debes dar para llegar a donde quieres estar pongo el ejemplo de mi libro para ilustrar ¿vale? de escribir un libro ¿dónde estás en este momento? antes de escribirlo ¿no? pues estoy en un momento profesional en el que he creado un método que está acompañando a muchas personas pero que solo llega a las personas de manera presencial ¿dónde quiero estar? quiero llegar a muchas más personas que podría ser a través de formación o a través de libro ¿qué pasos quiero dar? pues bueno escribir un libro estructurarlo escribir etcétera ¿cómo hice el objetivo SMART? pues al final el objetivo SMART es escribir el libro en un periodo de tiempo ¿vale? entonces es específico sí es medible sí cuando tenga escrito el libro sabré si lo habré cumplido el objetivo ¿es alcanzable? sí porque ya tenía muy estructurada tenía muy claro que lo quería conseguir ¿era retador? por supuesto a la vez que realista sí se puede escribir un libro mucha gente lo escribe ¿y qué tiempo me pongo? pues me puse que lo quería tener acabado a finales de junio y si no me hubiera puesto fecha como ha ocurrido en otras épocas anteriores el objetivo se cae el objetivo se desvirtúa con lo cual es muy importante que todas aquellas personas que sepan que detecten dónde están y dónde quieren estar se pongan esos objetivos sobre todo con estas variables a la gente se le olvida poner perder el tiempo perder peso no es un objetivo objetivo smart adelgazar dos kilos en dos meses es un objetivo smart es específico es medible es alcanzable es retador y me he puesto una fecha ¿lo habéis entendido? totalmente sí, sí fantástico oye y en el libro también hablas de las creencias limitantes que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos para hacer este cambio a mí me gustaría si puedes compartir alguna creencia limitante que tú tenías y que has sido capaz de cambiar y superar o quizá alguien de las personas que ha trabajado contigo evidentemente sin decir el nombre pero también cómo habéis podido trabajar ese cambio de creencia limitante porque claro al final es algo que está muy dentro tuyo y que tienes como muy asumido no sé si puedes compartir algún caso sí desde la anonimata y desde la confidencialidad pero yo que he trabajado mucho y trabajo mucho las creencias limitantes ha habido en dos ocasiones que me han impactado y en las dos ocasiones ha sido con la parte económica había una persona que su situación económica no era muy buena y siempre me decía que el dinero no era necesario y a mí me sorprendía que no fuera que tuviera esa creencia cuando yo sabía cómo era su situación y bueno pues indagando y bueno pues un poco haciendo un proceso de coaching era una frase que había oído en su vida en su casa en su madre toda la vida cuando se puso encima de la mesa esa creencia y esta persona tuvo el click se dio cuenta que su madre lo decía porque en realidad en aquel momento ellos no necesitaban el dinero porque tenían mucha solvencia económica entonces esa frase el dinero no es necesario no es necesario hacía que esta persona pues bueno pues económicamente le costase porque además se sentía mal el ir por esa parte ¿no? y me pasó lo mismo con otra con otra persona que me decía pero a ver María yo cómo puede ser que llevo desde los 16 años trabajando tengo casi 40 años vivo con mis padres y no haya tenido como un 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 colchón ¿no? un fondo de tranquilidad que ha podido pasar y a mí me llegó intuición que podía ser que podía ser creencia limitante y en este caso le pregunté qué oía de pequeña ya en casa o qué sobre el dinero bueno al principio siempre te dicen pues nada lo normal pero fijaos qué curioso es muy fuerte de repente ella tuvo un clic y dice ningún rico es honrado esa era una frase que oía de un familiar o de una vecina no lo sé muy bien ¿no? alguien alguien cercano ¿qué ocurre? esa creencia era limitante si tú quieres ser honrada pues no quieres como como acumular dinero ¿no? y es curioso cómo empezó a llorar y cómo empezó a decir hostia cómo esto me ha lastrado durante tanto tiempo y se cambió la creencia después hay un ejercicio que las creencias limitantes las sustituimos por creencias empoderantes y a partir de ahí pues es quitarte algo que está muy arraigado dentro de ti y que lo das por bueno simplemente a veces porque lo has oído que bueno pues nos quedamos con con esta idea la importancia de cambiar las creencias limitantes y sobre todo de identificarlas que no es fácil pero oye con la con la ayuda de tu libro o con la ayuda de un coach se puede trabajar estos temas ¿no? y ahí la importancia de ponerlos encima de la mesa y darnos cuenta de bueno de las cosas que nos limitan bueno hacer ciertas acciones nos queda nos queda una última pregunta Marian y es ¿a ti quién o qué te inspira? pues si os dijera que me inspiran tantas cosas estoy ahí siempre como como muy pendiente de aquello que me de aquello que me conecta de aquello que 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 me que me hace vibrar la verdad es que que estoy en un momento en el que en el que en el que estoy muy abierta al aprendizaje a seguir creciendo a seguir mejorando para seguir aportando y y la verdad que que no podría decirte algo en concreto sí que es verdad que que hay unas cosas hay hay un tipo de personas desde que trabajo tanto en el mundo de la empresa pero más desde desde el acompañamiento que me inspiran mucho esas personas que sin tener sin tener estudios han llegado a conseguir grandes retos y grandes empresas en las que además se preocupan mucho por por su por su equipo y esas personas a mí me merecen un respeto tan grande que que a mí me inspiran mucho pues nos quedamos con esta idea Edu no sé si tienes tú alguna creencia limitante qué maravilla pues sí las he tenido y es verdad que muchas y sin que sirva evidentemente como una crítica a la familia de uno pero sí que es verdad que son de aquellas que son inconscientes que que te llegan que te empapan que te queden ahí marcadas incluso a fuego y que sin querer pues en momentos de la vida yo creo que ha quedado muy bien expresado con el ejemplo que nos da nuestra invitada de hoy pues te te impactan incluso pues te frenan en aquello que quieras y que desees ser y conseguir como no sí sí la verdad es que me ha dado de qué pensar hoy ha sido una de esas entrevistas que sin duda pues llevarán seguro a todas nuestras inspiradas e inspirados a hacer pues ese autoanálisis ante pues como decíamos una gestión del cambio que nunca es fácil en ninguna de las situaciones actualmente pues se ha añadido cierto plus de dificultad quizá pero en todo caso siempre nos quedarán estos siete pasos esta metodología que encontraréis en el libro de Marian Gil tiempos difíciles afrontar el cambio en los negocios sin miedo para llegar hasta donde te propongas y que sin duda como decíamos esta metodología que ha diseñado y creado desde su propia experiencia y con la que acompaña profesionales y organizaciones para afrontar este cambio y conseguir como no mejores resultados además yo creo que esta experiencia ha quedado perfectamente plasmada una vez más en Lunes Inspiradores algo que evidentemente pues os invitamos a que ya no solo compartáis sino también que comentáis vuestras creencias limitantes que si os sentís representados por lo que hoy hemos hablado aquí pues será un placer que lo comentéis en nuestras redes sociales o también como no en nuestras plataformas de podcast donde también pues como no podéis compartir y escucharnos como son Evox, Spreaker, Google y Apple Podcast también Spotify y en breve también nos vais a encontrar en Amazon Audible ya sabéis esto es Lunes Inspiradores en su ya quinta temporada gracias amigos suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de Evox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores